...y la experiencia de atendernos el profesor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino. Eugenio, Mario Nacinovi, saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Un gusto poder saludarlo. Bueno, igualmente. Bueno, este... Por temas de agenda, hace dos semanitas que... Este... No teníamos contacto, queríamos saber, bueno, estas dos semanas, que puede... Muy intensa. Más allá del veto, de todo lo que ya hemos conversado y visto, que era, obviamente, una ley, como decía, incluso, este... Adrián, que le habían confesado algunos legisladores de la oposición que lo iban a sancionar, porque sabían que iba el veto, porque era definitivamente la intencionalidad de un desgaste para el gobierno, era un aumento ínfimo, un 8%, frente y tabula raso respecto del pasado. Pero en estas dos últimas semanas, ¿qué más se puede decir, Eugenio? Sí, bueno, la la demanda de Cava respecto a la inconstitucionalidad del veto, que había sido radicada en el juzgado 8, bueno, se había pedido la recusación de la jueza, por lo cual, ya se cambió de juzgado, está radicada en el juzgado 11. Ajá. Y, este... Bueno, así que... Vamos a recordar, Eugenio, no dimos la cosa por sentada, yo... No, claro. Recordemos de qué se trata. Bueno, es un planteo de... de... una acción declarativa de inconstitucionalidad sobre el veto, en razón de los fundamentos del veto. Ajá. Esto está presentado por un jubilado y una pensionada, que lo patrocinamos, bueno, yo como defensor, y el doctor Andrés Gil Domínguez, constitucionalista. Se radicó originalmente, como decía, en el juzgado contencioso administrativo federal, número 8, se recusó a la jueza del juzgado y pasó el día lunes de esta semana al juzgado número 11, donde se está tramitando. Por otra parte, en el mismo sentido, ayer se presentó la demanda por parte también de un grupo de jubilados en Resistencia, Chaco, que quedó radicado en el juzgado federal 1 de Resistencia. Se está presentando el día lunes en Chubut, en Comodoro, Rivadavia. Yo estoy viajando la semana que viene y recién, recién, de hace un instante, me están llamando los jubilados de Posadas, Misiones, que también harían la presentación el día lunes. Así que, bueno, es un verdadero reguero, por lo menos el planteo inconstitucionalidad. Y bueno, lo están haciendo los jubilados, lo iniciamos nosotros con una demanda que yo creo haberle mandado. Lo que llama la atención es que no hay una reacción desde la política, porque también los diputados podrían plantear la inconstitucionalidad del veto. lo que pasa es que a lo mejor yo, desde mi posición del ego a un comentario, lo que pasa es que ahí hay un argumento del veto que a lo mejor es difícil de rebatir, que hay una ley que establece que toda norma que se sancione, que signifique un gasto adicional para el gobierno tiene que venir acompañado de los respectivos ingresos. Aparentemente ese podría ser un tema, ¿no? Sí, nosotros es lo que estamos cuestionando en términos del planteo, del argumento, ¿no? Pero bueno, es parte del debate que se va a tener. Yo creo que es muy probable que prospere. Por otra parte, también hemos publicado en el día de ayer la canasta del jubilado que bueno, este se llegó a 921.000 pesos con gastos de vivienda. La canasta que desde hace 15 años se publica semestralmente con metodología INDEC, se hacen los muestreos durante el mes de septiembre en las ciudades de Córdoba, Mendoza, Rosario, Ciudad de Buenos Aires y con urbano bonaerense. E insisto, con gastos de vivienda, esta canasta llegó a 912.000 pesos, perdón, por lo cual lo que demuestra es la dificultad de 5 millones de jubilados que ganan un haber mínimo de 300.000 pesos para poder subsistir en Argentina. Un tercio. Exactamente, exactamente. Y bueno, todavía no está confirmado el bono de octubre, suponemos que queremos descontar qué va a hacer, pero está con la zozobra el jubilado hasta el último día que no puede tener tan siquiera eso. Así que bueno, estas fueron días muy, muy movidos y esperemos que la situación desde lo humanitario, como venimos hablando ya desde mucho tiempo, es cada vez más difícil, más allá de las culpas concurrentes de quienes se echan la culpa. Eugenio, muchas gracias por estos minutos. Un abrazo grande, lo mejor para ustedes. Igualmente, ahí estaba el doctor Eugenio Semino, el defensor de la 13a edad.